Lo nuevo, y lo aún más nuevo, lo conoces antes en Oh My Geek, en la 94.1 Rock and Pop. El gran sonido se transforma desde ahora en un receptor de tendencias y cosas raras. Oh My Geek, Felipe Ovalle, ya está en el aire de la 94.1. Música, cultura pop, tecnología, videojuegos, cine, y todo lo que un fan de lo nuevo y lo moderno necesita para poder seguir con vida. Esto es Oh My Geek, el programa gadget de la 94.1 Rock and Pop, el gran sonido. Tres en punto de la tarde, iniciamos el capítulo 39 de Oh My Geek por el gran sonido de Rock and Pop. En este día, miércoles 24 de junio, que es muy especial. No solamente porque Chile se enfrenta a Uruguay y están todos corriendo en círculos y preocupados de irse a la casa o a juntarse con los amigos para verlos. Sino que todos los 24 de junio se celebran a los pueblos indígenas en nuestro país. Así que queremos mandar un gran saludo a los pueblos Aymara, Atacameño, Coya, Quechua, Rapa Nui, Mapuche, Yamana, Kamishkeshka, Tiaguita, entre otros que están presentes en nuestra nación a lo largo y desligado de lo que es nuestra linda tierra chilena. Así que un saludo muy especial y este programa va dedicado a todos los pueblos indígenas de nuestro país. Vamos a los titulares rápidamente, mi querido Jaime. No sé si ustedes conocían una aplicación que se llama Prey, que es para la recuperación de computadores y teléfonos móviles robados. Es una aplicación chilena, pionera en este tipo de servicios que existe hace mucho tiempo. Voy a contar la historia desde cuando existe, más o menos. Pero hoy, recién hace un par de horitas, tuvo una alianza con la PDI. Y eso es muy bueno porque va a ayudar a acelerar el proceso de cómo capturar malhechores que se roban tu teléfono o tu computador. También vamos a hablar de un condón que cambia de color. ¿Se imaginan para qué? Les vamos a contar también como parte de una innovación de unos estudiantes ingleses. Vamos a conversar también con Víctor Fernández, quien es gerente general de Simple, un nuevo operador móvil virtual que comienza a operar en nuestro país. Se están sumando varios operadores virtuales. Vamos a preguntar también sobre el mercado, si es que da Chile para tener tantos operadores móviles. Bueno, se lo va a tratar de responder el señor Víctor Fernández. También, ¿te gustaría encontrarle pareja a tu perro? Esto es muy raro, pero es parte de las noticias de esta semana. Porque hay una aplicación para eso. Y, por supuesto, te vamos a explicar lo extraño que suena, pero ya es parte de nuestra realidad. Escuchas Oh My Geek en Rock & Pop, el programa Gadget de la 94.1. Son las 3 con 4 de la tarde, estás escuchando el capítulo 39 de Oh My Geek, por el gran sonido de Rock & Pop. Les cuento rápidamente que las redes sociales ya están leyendo sus comentarios, arroba Rock & Pop en Twitter, arroba Oh My Geek. También, por supuesto, disponible para hacer llegar los comentarios, las opiniones respecto a los temas que vamos a ver en este capítulo. Facebook, estamos en Rock & Pop Chile y también en Oh My Geek.net. De hecho, ya hay un par de mensajes a la señorita, arroba Place Hyren en Twitter. Que no está mencionando algo, pero me manda cariño de otra forma para comenzar bien este programa. Pero con una cara triste, no pongas esas caras. Hay que estar feliz. Juega Chile. Hay Oh My Geek. ¿Qué mejor? Vamos a hablar de Prey. No les va a sonar quizás a muy poca gente, pero pasa mucho que uno está preocupado, obviamente, que no le roben el computador, el celular cuando va en la metro, en la micro. En el metro, en la micro. Y existen aplicaciones que pueden ayudar a recuperarlo. Pero hay que tener mucho cuidado también porque si bien existen estas aplicaciones que pueden indicar el lugar exacto del dispositivo donde esté y donde se conecte, no hay que tomar la justicia por las propias manos, sino son herramientas que pueden ayudar a la policía a poder buscar al malhechor que se robó tu computador o tu celular. Y en este caso, Prey, que es una aplicación desarrollada por chilenos y que lleva años también disponible para poder descargar gratuitamente en tu teléfono o en tu computador, hoy, después de mucho tiempo, logró un acuerdo muy bueno con la Policía de Investigaciones, con la PDI, para que ellos puedan acceder a tiempo real a la información de los notebooks o los equipos móviles robados en nuestro país y que, por supuesto, cuenten con la aplicación. Porque hasta el día de hoy, Prey, solamente en Chile, tiene más de 500.000 usuarios y van a poder acceder a este beneficio de forma gratuita y confidencial, que es lo más importante de todo. Entonces, llama mucho la atención que esto recién sucede ahora, después de que ya la aplicación existe hace tanto tiempo y hay otras soluciones también, por supuesto, pero es una aplicación chilena y siempre yo creo que tanto Tomás Pollack, que es uno de los creadores de la aplicación, debe haber estado muy, muy, muy dispuesto a que esto sucediera antes. Pero bueno, no saquemos nada con controlear el API o la brigada de Sir Crimen, pero lo bueno es que ahora están funcionando. Entonces, la recomendación, si tú quieres proteger tu equipo, es descargar esta aplicación Prey en tu computador, sea con Windows, sea con Mac, o en tu teléfono, da lo mismo si es Android o con un iPhone. ¿Y qué tienes que hacer? La aplicación está disponible en las distintas tiendas de aplicaciones, pero si tú quieres saber de qué se trata, cómo funciona, cómo darse de alta en esta aplicación, solamente tienes que entrar a prey.cl. Se escribe prey.cl y está toda la información disponible tanto en distintos idiomas, de hecho, normalmente hablan en inglés, pero puedes tratar de buscar la versión en español de la página donde te muestra, ah, también está disponible para Linux, se me olvidó, ojo ahí. Y la gracia es que tú descargas la aplicación e inicias inmediatamente un plan gratuito que te deja registrar hasta tres dispositivos y tú puedes tener el reporte, la locación, mandar alarmas, bloquear el teléfono y incluso mandar mensajes si es que alguien te lo roba. Después también hay versiones pagadas de 5 dólares mensuales y 15 dólares mensuales, pero eso ya cuando ya tienes más dispositivos necesitas más cosas como borrar información, borrar correos, borrar passwords, entre otras soluciones que ofrece Prey. Pero la versión básica y gratuita te deja ya saber incluso dónde está el teléfono y eso es lo más importante y en lo que la PDI, la Policía de Investigaciones, necesita para recuperar dicho dispositivo. Me parece excelente. Vuelvo a repetir, prey.cl, P-R-E-Y.cl, se descarga en tu teléfono, en tu computador y puedes estar de cierta forma resguardado en caso que te lo roben. Son las 3 con 15, estás escuchando el capítulo 39 de Oh My Geek. Agradecemos, por supuesto, a la buena onda en redes sociales, a la fotografía, que subieron con mi camiseta de la Selección Chilena del Matador Salas en las clasificatorias a Francia 98. Mira qué específico mi comentario porque este es mi primer comentario. Ahora me voy a ir fuera de pauta, absolutamente. Esta es la primera camiseta que me regalaron de la Selección Chilena en mi vida, cuando yo estaba en sexto básico y hasta el día de hoy la mantengo. Va a tener casi 20 años esta camiseta. Es un gran regalo que hizo mi madre y la he cuidado como huesos. Está intacta. Jaime la está viendo acá, Jaime todos los controles. Y me mira con una cara de puta la estúpida. ¿Por qué no va a hablar el programa? Pero bueno, tengo que contar la historia. Cuando uno está representando su país, se pone algo simbólico, es lindo. Sobre todo si tiene tantos años. Bueno, que Jaime también mi hijo rellena. Entonces, puse a rellenar. Ya. Vamos a hablar de un producto que se llama STI. Es un nombre en inglés. STI. Te dicen que es STI. Es un condón. Es un preservativo. Que cambia de color. Entonces dirán, ¿para qué va a cambiar de color? ¿Qué es fluorescente la noche? ¿Para qué? No, pues. Tiene un propósito científico. Y médico, de hecho. Y acá mi querido amigo Jaime quizás salga para atrás con esto. No le va a gustar mucho la idea. Porque los señores. Acá mi nombre voy a quizás guadear. Moaz Nawaz. Danjal Ali. Y Chirakshla. Qué lindo lo dije al final. Chirakshla. Son estudiantes de la Academia de Zack Newton en Londres, Inglaterra. Y ellos lo que trataban de hacer era que se pudiese saber sobre el contagio de enfermedad de transmisión sexual. Y que fuera algo mucho más fácil que ir a un laboratorio, a un hospital, a una clínica, a hacerse dicho examen. Entonces querían buscar un formato más rápido, fácil también, para prevenir este tipo de enfermedad de transmisión sexual. Entonces crearon STI. Que es el nombre del condón. Que es capaz de detectar la presencia de enfermedades. Que esto es lo más interesante. Como el sífilis o la clamidia. Entonces la gracia es que el preservativo cambia de color cuando detecta el agente infeccioso. Pero es raro. Porque a la larga tengo que usar el condón. Tener relaciones sexuales. Y de ahí va a cambiar de color. Qué deprimente debe ser para uno cuando se da cuenta que cambia de color la cuestión. Para el hombre o para la mujer da lo mismo. O para el hombre o el hombre. Mujer, mujer. No se da lo mismo. No, mujer, mujer. No, no se da el condón. Pero bueno. Qué deprimente debe ser. Así como estamos. Oh, esto es más bien. Y realmente rojo. Oh, azul. ¿Y vendrá con manual? Esa es una gran pregunta. Pero imagínate. Sífilis es color amarillento. Clamidia es otro colorcito. Bueno, la cosa es que este producto está en desarrollo aún. Y el invento ganó un premio que se llama Tintech. Para innovadores relacionados con la salud. Porque estos cabros son chicos. Están en una academia recién estudiando y desarrollaron este condón. Que en realidad el nombre, el STI, tiene relación a un juego de palabras. Con la sigla inglesa STI. Que es Sexually Transmitted Infections. Entonces, es divertido en el aspecto de cómo juegan con este tema. Y tratar de hacerlo más cotidiano. Porque, ¿para qué estamos con cosas? Todas estas cuestiones media sexualonas. A uno le da hasta vergüenza de comprar los condones a la farmacia. Imagínense ir a hacer un examen de sífilis. A todo esto, para los que están un poco perdidos, también voy a dar un temita. El sífilis es una enfermedad de transmisión sexual que es mediante el contacto de la piel. Entonces, uno puede pasarle sífilis a una persona con sexo oral, por ejemplo, sin preservativos. Para que tengan en consideración. Y la clamidia, por ejemplo, es la enfermedad bacteriológica más común que hay a través del sexo. Ya sea vaginal, anal, oral. Así que, y que incluso se puede pasar con los juguetes sexuales. Entonces, tengan en consideración que es algo súper común. No es que estés así como infectado y ¡ay! eres lo peor del mundo. Pero, por lo mismo, es bueno el tema de la higiene. El tema de estar constantemente preocupado de este tipo de cosas. Y usar preservativos. Entonces, este también apunta a eso. Se llama STI. Por si lo quieren buscar. Es un buen invento. Y que esperamos ver pronto en el mercado. Lo acaban de publicar, de hecho, en las redes sociales de la radio. Si les quieren dar un vistazo. Música, cultura, pop, tecnología, videojuegos, cine y entrevistas. Oh My Geek. Lo tiene todo. Y gratis. Son las 3 con 31 de la tarde. Estamos de regreso en Oh My Geek. Y tenemos a nuestro invitado de hoy. Pero antes de presentarlo. Vamos a leer un par de comentarios. La señorita Paula Raya en Twitter dice. Prenda la radio y lo primero que escucho fue sexo oral. Después preservativos. ¿Qué está pasando? ¿Qué hace esta noticia? Barroba Oh My Geek. Estábamos hablando de la invención de estudiantes ingleses. De un condón que cambia de color. Cuando se detectan enfermedades de transmisión sexual. Eso era. Ya pasó. Está publicada en redes sociales. Por si acaso la información. Ya. Después sigo leyendo otros comentarios porque hay otro respecto a la camiseta de la selección chilena. Creo que fue un hit que me había puesto esta camiseta justo hoy. Estamos justo el señor Víctor Fernández quien es gerente general de Simple. Un nuevo operador móvil virtual en nuestro país. Hola, hola. Víctor. Bienvenido Oh My Geek. Gracias. Oye, cuéntame rápidamente. ¿Qué significa un operador? Yo lo sé. Quizás gran parte del porcentaje de geeks que escuchan este programa también lo deben saber. Pero obviamente hay mucha gente que no tiene idea de qué se trata un operador móvil virtual. ¿Qué significa que sea virtual? Ya. La hacemos cortita esta. Sí. A ver. Los operadores móviles virtuales son operadores que utilizan redes de otros operadores. Ya. Ya. Básicamente en nuestro caso, en el caso de los virtuales no tenemos redes, no tenemos antenas. Ya. Las arreglamos. Lo que hacen solamente es gestión comercial. Sí. Sí. Gestión técnica también. Nuestros canales de venta llevan la tecnología detrás, todos los cobros, las recargas. Todo eso lleva un peso tecnológico importante. Y ustedes como empresas, bueno, no sé si en el caso de ustedes, pero generalmente las empresas móviles virtuales también tienen la capacidad de vender equipos. Sí, también. O solamente planes. No, no, no. Pueden vender equipos, planes, lo que quieran. Perfecto. Entonces comencemos. Simple. Anunciada. Funcionando, operando, vendiendo a nuestro país. Así es. ¿De qué se trata Simple? Triunfando. Mira, Simple se trata básicamente de una vuelta de tuerca al mercado de las telecomunicaciones. Ya. El mercado de las telecomunicaciones es un mercado que tiene unas reglas, digamos, no escritas, que todos los operadores siguen, comerciales, digamos, planes, bolsas. Simple viene a darle una vuelta a todo esto. Y bueno, pues al final lo que ofrecemos es una oferta comercial diferente, una oferta comercial totalmente distinta que hasta hoy en Chile no existe. Y en ese sentido que está como planito, simplón, en el caso de las demás compañías, porque ustedes vienen a renovar, supuestamente a refrescar esto. Es que la simpleza es una cosa que no se utiliza mucho. Ya. Entonces, mira, básicamente te hago un dibujo rápido de cuál es la oferta. O sea, nosotros vendemos minutos, minutos de voz, megabytes y SMS. Perfecto. ¿A qué precio? A un precio por unidad, en este caso un peso al segundo de voz, seis pesos el megabyte y veinte pesos el SMS y sin ningún tipo de compromiso. O sea, no es necesario que te comprometas a gastarte algo, a comprarte una bolsa. Perfecto. Y esto significa que tampoco hay contrato de por medio. No hay contrato de por medio. No hay amarres. No tenemos nada, digamos, que tenga el usuario preso dentro de la compañía. Y directamente, por ejemplo, yo soy un usuario de telefonía. No tengo un teléfono. Quiero comprarme un teléfono. Entonces quiero obtener un número nuevo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Hay tienda física o es todo virtual, todo online? Nosotros solo vendemos por internet. Ya, solo se vendemos por internet. Solo vendemos por internet. Perfecto. Sí, eso es parte de la estrategia de la compañía. Es siguiendo un poco hacia dónde va el mercado, hacia dónde va la gente hoy día. Ahora tú date cuenta que, bueno, la mayoría de la gente ya está en internet. Y además es un segmento de mercado que solo va a crecer. Todos los niños o chicos que hay hoy día acaban en internet, digamos. O sea, todo el mundo está en internet. O sea, directamente yo puedo entrar a la web de Simple. Así es. Que es sersimple.com, si no me equivoco. Simplemóviles.cl Simplemóviles.cl Ah, ahora es .cl. Ah, me quedé pegado con la anterior ya. Simplemóviles.cl Entonces entro y voy a entrar aprovechando también. Dale, aprovecha. Y yo me inscribo, pago online. Así es. Y me van a entregar un número telefónico, un chip. Así es. Una botona así. Entregado en tu casa, en tu oficina, donde tú no lo digas. Claro, acá ya estoy en la web. Sale inmediatamente y compra tu SIM. Eso es. Perfectamente yo lo pago y lo van a dejar a la casa. Sí, a la oficina. Y en el caso de la portabilidad. Yo me quiero ir de una compañía a otra y conservar mi teléfono. Eso es. ¿Todo el trámite también lo hago por la web? También por la web. Ya. También por la web. Ahí dentro de la página web, una vez que estás registrado, que tienes la SIM en la mano. Ya, perfecto. Es importante que tengas tu SIM de simple en la mano. Hay un apartado dentro de la web que es, pórtate, trae tu número. Perfecto. Y solamente para cerrar este temita, antes de que sigamos hablando de otras cosas, sobre todo lo que está sucediendo últimamente en nuestro país en tema de telecomunicaciones. Hay una aplicación móvil. Hay una aplicación móvil. ¿Qué hago con ella? ¿De qué me sirve? Básicamente para lo mismo que la web. Ah, ya, ya. Es un reflejo de la web en una aplicación. Lo que nosotros tratamos de, digamos, de traspasarle a la gente es que realmente el no tener sucursales físicas, hoy día, pues tampoco es un impedimento. Claro. El smartphone es una cosa maravillosa que nos permite desarrollar aplicaciones para hacer prácticamente todas las cosas que se hacen online cuando estás sentado en tu casa o en la calle. Vamos a seguir conversando más sobre SIMPLES porque estamos junto a Víctor Fernández, gerente general de la compañía. Este nuevo operador móvil virtual que está ya funcionando en nuestro país y vendiendo y operando y entregando comunicación a distintos riconas de nuestro país. La tecnología también puede ser sexy. Si no, pregúntaselo a Felipe Ovalle o MindGeek en Rock'n'Pop. Estamos de regreso en MindGeek por el gran sonido de Rock'n'Pop y está a mi lado aún el señor Víctor Fernández, quien es gerente general de SIMPLES, un nuevo operador móvil virtual que está operando en nuestro país. Y antes de ir a escuchar a Obstam Funk, perdón, de Mark Branson con Bruno Mars, estamos hablando de la portabilidad. Y todas las compañías tienen su beneficio, su enganche para que la gente prenda para poder irse a sus compañías. ¿Cuál es el enganche de SIMPLES? Mira, nosotros lo que hacemos es regalar 15.000 pesos a todos los clientes que porten su número a SIMPLES. Perfecto. Pero a la vez que hacemos eso, cuando empezamos esta promoción, que la empezamos la semana pasada, siguiendo un poco la filosofía de nuestra compañía, que es un trato como distinto, digamos, que es lo que queremos implantar en el mercado, lo que hicimos también fue regalarle esos 15.000 pesos a los clientes que ya se habían portado en los meses anteriores. Perfecto. Porque es un trato, digamos, diferencial en el sentido de que siempre ves que hay ofertas para clientes nuevos. Tú que eres cliente de una compañía, llevas, no sé, dos, tres años en tu compañía de telecomunicaciones y de repente empiezas a ver que empiezan a ofertar cosas para los clientes nuevos. Tú llamas, tú también la quieres y siempre encuentras lo mismo, ¿no? No, para clientes nuevos, eso enfada. Es verdad. Nosotros queremos a nuestros clientes, a los que vengan, pero a los que ya vinieron también los queremos. Me parece excelente, al final eso es fidelización de usuarios y lo que la gente quiere buscar, o sea, que no haya un trato solamente porque recién llegaste, sino también manténganme adentro, denme cariñito por último. Eso, cariñito. Sí, me parece muy bien, Víctor. Oye, fuera de micrófono estábamos hablando y sacando cuenta que hay varios operadores virtuales dando vueltas y entonces nosotros decimos, ¿hay mercado para esto? Sumado ya a la otra empresa que ya llevan años funcionando en nuestro país. Claro. Sí, sí, hay mercado. Hay mercado, nosotros creemos que hay mercado, obviamente, si no lo estaríamos, ¿no? Pero eso es evidente. Pero porque hay mercado, si te das cuenta, el parque móvil, la penetración móvil en Chile, en este caso, 138% creo que es. O sea, hay como 24 líneas de teléfonos móviles, pero el dato no es ese. El dato es el número de portados, el número de números portados. Ese es el dato. Está casi como en 4 millones ya desde que empezó la portabilidad. Vender líneas nuevas está bien, pero realmente nosotros creemos que esto es un juego de portabilidad. ¿Y usted, derechamente, encuentra que es su modelo, esto de ofrecer, por ejemplo, cuestiones sin papeleo, sin condiciones, en letras chicas, como lo estoy leyendo acá dentro de su presentación comercial hacia la gente, es para dónde quiere ir la gente, lo que le está gustando. Porque en consideración a que normalmente en una compañía clásica de estándar, por así llamarla, lo primero que tengo que llegar a ser es firmar un contrato. Así que quiero algo pospago y no quedarme dentro del prepago que no es muy beneficioso el bolsillo tampoco. Mira, yo respecto a esto lo que te digo es que lo que nosotros queremos instaurar es un trato diferente. Es que la gente se sienta tratada de forma distinta. Es decir, que no lleguen a una compañía de lo que sea, es más una filosofía, y sientan que la están engañando de alguna manera. Eso es lo que nosotros queremos, digamos, desterrar de nuestro trato con los clientes. Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, nosotros hemos dicho, mantenemos y seguiremos manteniendo, obviamente que si tú te vas yo te devuelvo lo que queda en tu cuenta que hayas pagado, digamos. O sea, tú cargas, no sé, 10 lucas, te gastas 5, te vas de la compañía, por el motivo que sea, yo te busco, te encuentro y te devuelvo las 5 lucas que no te gastaste. Perfecto. Eso nos parece que es como debería ser. Claro. O sea, lo que no usé, que venga de vuelta simplemente. Evidente. ¿Y eso cómo se devuelve a todo esto? Un ingreso en cuenta. ¿Sí? Sí. Me parece excelente. Acá hay una pregunta para ir cerrando ya esta entrevista. La señorita Camila González en Twitter, arroba Camile Pin, pregunta, ¿cuál es la página? Simplemóviles.cl Ya, quedó clarísimo. Todos los que quieran portarse a obviar las condiciones comerciales que puedan existir en esta nueva compañía que ya está operando en nuestro país, lo pueden hacer en simplemóviles.cl. Víctor, muchísimas gracias por venir a Mike. Gracias a mí. Y darte el tiempo de venir a explicarnos, por supuesto, no solamente que son los operadores móviles virtuales, sino la oferta que quieren presentar ustedes. Y es bueno, se alarga, es bueno que haya competencia en nuestro país. Independiente de que somos un país pequeño y siempre nos tenemos para abajo esas cuestiones, es bueno que hayan cosas. Es bueno. Así que me gusta eso. Gracias, nuevamente. Gracias a Diego también que vino acompañando a un amigo aquí, que se andaba colando en el estudio. 3.47 de la tarde. Lo nuevo y lo aún más nuevo lo conoces antes en Oh My Geek, solo por la 94.1 Rock & Pop. Se nos acaba este Oh My Geek, capítulo 39. Por el gran sonido, por supuesto, de Rock & Pop en todas sus capitales y en la 94.1 Santiago, además de estar en vivo para todo el mundo en su señal online, rockandpop.cl slash en vivo. Jaimito, tu cara de emoción es increíble. ¡Yeah! Hay una noticia esta semana. La semana pasada, como estuvimos desde Los Ángeles, California, con la E3 2015, no hubo una noticia ya que no tenía mucho tiempo para hablar de otras cosas. Pero hoy sí. Y me voy a poner canino. Me voy a poner callorro para mis cosas. Porque ustedes conocen Tinder, la aplicación para buscar citas, conocer gente. No necesariamente caer en la facilidad del sexo fácil. No señor. No damisela. No femina. Es para conocer y interactuar con nuevas personas sanamente en un jolgorio, en una reunión social, en un restaurante. Y por qué no, en un bar con una copita. Pero qué pasa si tú quieres buscarle una pareja a tu cariño, a tu retoño de mascota que tienes en la casa, a tu perrito. Existe un Tinder para perros y se llama TeamDog. Súper creativo, un desglose gigante de creatividad. Un grupo de personas crearon, no tengo el nombre específico, pero crearon TeamDog. Y existe, es una aplicación que ya se puede descargar para dispositivos Android solamente. Y tienen la similitud igual a Tinder. Salen fotografías de los perros con su nombre que están cerca tuyo. Y tú puedes deslizar a la izquierda o a la derecha si es que te gusta o no. Entonces la gracia de la aplicación es que efectivamente puedas conocer a otros propietarios de mascotas en tu sector. Y así, no sé si concretar una cita de perros, pero... Derechamente para que se apareen, quizás. Se apareen. Me falta aquí, en esta noticia yo creo que era digna el tema país del radar. Faltaba, señor Cretón, para que comentara algo obsceno respecto a esta noticia. Pero TeamDog está disponible, está online. Te vuelvo a repetir, en la Google Play. En la Play Store, como prefieran llamarle, para dispositivos Android. Y se puede descargar, digo, gratuita. Para que así busques una parejita a tu perrito. Nos despedimos. Quiero antes agradecer, por supuesto, a la gente que comentó en redes sociales. A ver, voy a ver un par de comentarios rápido. La señorita Paula Raya, Please Hiren, en Real Carlangas. Que se estaba riendo de... Se estaba riendo precisamente de TeamDog. A la señorita Camila González. En Facebook. A ver a quién tenemos en Facebook. Quiero leer un par de comentarios. Los reyes me retaron porque no leí comentarios. No leí al aire. Oye, el señor Héctor Fernando en Facebook me dice. ¿Dónde consigo esa camiseta? Por favor, algún dato. Vuelvo a repetir. Esta camiseta la tengo ya casi 20 años en mi body. Entonces, es irreemplazable. La he cuidado como hueso santo. No sé quién la pueda vender. Si alguien tiene algún dato de venta de camiseta antigua. Lo tira aquí en los comentarios de Facebook. Porque la gente está preguntando. Saludos también en Instagram. Con un usuario que se llama Ale. Pero tiene como 18 E. Un motivo. ¡Ale! Me pregunta. ¿Es Gary el de la foto? Sí, acá está en la radio. Está pegado Gary. En la ventana. También está Vidal. Sergio Linsson. Esa foto de... La set está intacta. La dejo ahí nomás. Y relatos comunes. Que dice que esta camiseta es una reliquia. Sí, es una reliquia. ¡Nos vamos! Hay más rock and pop en la tarde independiente que haya partido Chile-Uruguay. Recuerden que hay previa en el radar. Hay plan maestro. Hay muchísima buena onda. Quizás hasta, hasta no les prometa nada. Un despacho desde el Estadio Nacional. ¡Nos vamos! Con Loving Criminals. ¡Scoven Axe! ¡Que gane Chile mierda!